Bueno, pues continuamos en la edición de Jueves de la Hora Roja y Blanca, nuestros distintos dispositivos, las nuevas tecnologías, podcast, Facebook, Twitter, Spotify, Evox, bueno, muchas fórmulas y también, como sabéis, estamos en el canal de YouTube de Conexión Sporting, para que podamos también ver las tertulias que escuchamos en el podcast y las podamos ver también con nuestros invitados. Hoy tenemos un cartel de lujo para los nostálgicos del Sporting de allá por los años 2005, 2007, 2008, casi llegando al ascenso, incluso con el ascenso del 15 de junio con Manolo Preciado. Les va a sonar mucho las caras que están viendo ya a través de nuestro canal. A mi lado, arriba, a mí me sale al menos, está Jorge García Torre. Hola, Jorge, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va en el llanera? ¿Qué tal estás? Bien, bien, muy contento. La verdad es que estaba haciendo un año muy bonito y, bueno, pues ahora queda todo parado por todo lo que sabemos y a ver en qué acaba. Ahora hablaremos de todo eso porque un compañero tuyo que le echarás de menos, llegaba seguramente mes y pico sin entrenar con él, es Omar San Pedro. Hola, Omar, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te veo, como escuchaba yo, a Pablo Motos decirle a Daniel Guzmán, decía, bueno, se te nota a ti la cuarentena más que a nadie. ¿Tú qué pasa? O sea, ¿te has quedado sin cuchillas de aficar o qué? Ni cuchillas, ni maquinillas, ni nada. Estamos como antaño. Muy bien, ¿cómo debe ser? ¿Qué tal estás? ¿Cómo estás llevando toda esta situación? Bueno, pues me giro un poco como todos, ¿no? De la mejor manera posible, pero con ganas de que acabe, que baje la dichosa curva y que vuelva un poco toda la normalidad. A ver si se puede. Y también nos acompaña otro exjugador del Sporting, compañero además en aquella época de Jorge y de Omar, como es Gerardo Noriega, el Yaniscu. ¿Qué tal, Gerardo? Muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás tú, hombre? ¿Cómo lo llevas? ¿Qué estás, en Yanis o en Gijón? No, en Gijón. Nos quedamos en Gijón, sí. Bueno, que es ahora director deportivo del Urraca, porque además de vinculación con el Sporting, los tres también la tenéis ahora, día de hoy, con el fútbol de tercera, el fútbol regional, con todo esto que está hablando la Federación Española, con la posible suspensión y con un apaño ahí, no sé qué os parece. Lo comentábamos ayer ya en el programa, plantean que no haya descensos, es decir, que los tres últimos no descenderían, en este caso, a preferente. Que los cuatro primeros juguéis una especie de Final Four entre vosotros en una sede fija, a partido único, primero contra cuarto, segundo contra tercero y el llanera está segundo. Jorge, ¿os gusta esta fórmula, que tengáis que jugar igual dos partidos para ver cuál de los cuatro equipos asturianos subiría a segunda B? A mí lo más justo me parecería acabar la liga. Si no se puede, luego va a ser todo muy polémico y va a ser todo un poco injusto, seguramente, pues depende de dónde lo envíes. A nosotros es verdad que el formato este nos beneficia. Estamos segundos en la clasificación y nos viene bien porque, bueno, estamos dentro y, bueno, serían dos partidos. Pero yo creo que habrá que dar matices a la propuesta porque, claro, hay muchos equipos implicados y todo lo que no sea acabar la liga va a ser un poco, como te decía, injusto y va a haber polémica. Pero, bueno, yo creo que lo que menos me gusta es que no haya descensos porque si se juega por subir se podría también jugar por no bajar. Pero, bueno, todo son teorías que, bueno, pues a ver lo que decidan y haremos lo que nos manden. En este caso, si se acabara, subiría el primero, pero, claro, hay que ver porque no suben 18 equipos como hay 18 grupos. Entonces, ahora lo que plantean es ampliar la segunda B para que haya un ascenso en cada comunidad autónoma, en cada grupo de tercera. Y, en este caso, pues si lo dejan como está, subiría Lealtad, que es lo que viene a pedir el presidente de Lealtad. Pero también, por otro lado, tenéis opción cuatro equipos que estéis luchando por meteros en ese playoff. Vosotros, segundo, Somar, jugaréis contra. El tercero va el Covadonga. Partido único. No sé cómo lo verías tú, esta resolución. Yo lo veo un poco como dice Jorge. Lo ideal sería acabar la temporada. Evidentemente, es complicado por el calendario, pero sería lo más justo, acabar la temporada. Y ahora, partiendo de que no se pueda acabar, pues cualquier medida que tomes a alguien no le va a gustar y es normal. Es normal que no le guste porque el que esté quinto, pues se va a meterse en cuarto. El que está primero, tener más oportunidades. Entonces, bueno, va a ser polémica, lo tomen como lo tomen. Así que la justicia, 100%, no es viable. Sí, hombre, se trata de hacer lo menos injusto. Porque, por ejemplo, el Tuilla, que está a un punto del cuarto del caudal, dirá Oye, que a mí me faltan ocho partidos todavía que yo podía meterme. Siempre va a haber perjudicados, ¿no? En este caso, el Urreca, Gerardo, que tú eres el director deportivo, va séptimo, recién ascendido, gran temporada. No sé a vosotros si os da igual, si queréis seguir, si queréis dejarlo como está. Bueno, a ver, aquí tenemos que pensar y ponernos en una situación de que es muy difícil que se vuelva a jugar antes del 30 de junio, que es cuando los jugadores tienen contrato en vigor. Eso es un tema muy importante. No dependemos de la Federación de Fútbol, sino dependemos del Ministerio de Sanidad, que son ellos los que tienen que decidir cuando se vuelve a entrenar lo primero. Ya no a jugar, sino a entrenar. Entonces, a partir de ahí, la Federación, junto al Consejo Superior de Deportes, tiene que tomar una decisión. La postura del Urreca es bien clara. Yo ayer la expuse en una videoconferencia que hicimos todos los presidentes del fútbol de segunda y tercera de Asturias, que es la del Urreca, dice que no se debe de jugar ni por ascensos ni por descensos, que queda temporada nula. Creemos que es lo más lógico, lo más normal. Yo me fastidia mucho por los jugadores y los presidentes del Altar, del Guadonga, del Llanera y del Caudal. Pero creemos que es lo más justo, porque si nosotros este año estamos séptimos, no nos repercute ni para subir ni para bajar, pero nos repercute mucho cada año que viene porque quieren hacer los grupos más grandes, con 22 equipos en cada grupo de tercera, con 96 equipos en segunda B. Y esto es un futuro tan, tan incierto que no sabemos si vamos a empezar la temporada que viene en fechas y si la empezamos en fechas y vamos a tener que parar, porque dicen que igual se para en octubre y novembro, que eso es una cosa que ellos están a la calle. Es otra, sí, sí. Entonces no quedaría fechas para jugar. Y luego hay otro tema muy importante, que yo también lo expuse ayer en esta reunión, y que es que nadie está mirando por los futbolistas. Aquí están viendo que lo importante es subir, no bajar, pero ¿y los futbolistas? Un futbolista amateur puede jugar 50 partidos el año que viene juntando la Liga de Fútbol, que serían 42 partidos, juntando la Copa Federación y juntando los periodos de ascenso, que en este caso Jorge y Omar este año lo jugaron. ¿Podrían jugar en torno a 50-55 partidos en una temporada? Cuando posiblemente no sea de diez meses, sea de ocho o de nueve. Yo creo que está todo cogido con alfileres, creo que no tiene ningún sentido. Lo normal sería que esta temporada quede nula y que la siguiente se empezara en fecha e intentando dejar varias jornadas por si no se puede jugar al final, por si hay que parar en octubre. Así que eso es la exposición que ya dice, estoy convencido de ello, creo que lo mejor es no jugar, que se quede nula y la defenderemos. No sé a vosotros qué os parece, Jorge y Omar, esta postura que claro, siempre hay alguien que está perjudicado. Si se suspendiera todo y estuviera todo nulo, claro, lealtad a Llanera, Cobadonga y Caudal, pues no serviría para nada todo el esfuerzo que habéis hecho. ¿Lo apoyaríais? ¿Lo entenderíais? Yo discrepo bastante con lo de Gerardo. Perdona que te lo diga. Sacar cuchillos, con el vino sangre, venga. Pues yo creo que si se puede jugar, que no sabemos cuándo va a ser, acabaría esta temporada y si luego la siguiente se tiene que acortar, que se acorte la siguiente. Porque para esta temporada llevamos 30 partidos y habrá que acabar de alguna manera. Luego la siguiente, por lo que dice Gerardo, no sabemos si se tiene que volver a parar, si habrá fecha, si no, pues si hay que cambiar de formato y jugar de otra forma a menos partidos o inventar algo, pues que lo hagan. Pero por lo menos acaba las dos ligas y sigues con una rutina de dos temporadas acabadas, no con una cancelada y otra a ver qué pasa. Pero bueno, que eso son opiniones y cada uno tiene una nuestra que no vale para nada. Omar, ¿tú cómo lo resolverías esto? A ver, resolver no me compete a mí resolverlo. Yo creo que, como dije antes, lo justo sería acabarla de forma normal, cosa que es inviable. Y entonces ahora cualquier decisión que se tome, pues lo que dice Gerardo es como club necesita una o quiere una. El tuy ya, pues imagino que siendo quinto un punto quiere otra. Los que estaban últimos dicen que se quede así, casi no bajo. Es muy complicado, es lo que te digo. Es que cada uno lo ve de una manera y evidentemente vamos a primar la salud por encima de todo. Y una vez ahí, pues ser comprensivos con lo que nos toque. Y en este caso, evidentemente, pensando en el llanera, pues un playoff para nosotros es factible. Pero como te digo, a cada lo que manden y sobre todo, primeramente, mirar por la salud, evidentemente. Y mirando por la salud, vosotros como jugadores, veríais bien retomar que os dijeran, oye, en junio se vuelve a jugar. No sé si los bares estarían abiertos y la actividad normal estaría otra vez abierta, aunque sea puerta cerrada. Vosotros jugaréis tranquilos, sabiendo que hoy no sabéis tampoco las medidas de precaución que han tomado los rivales que podéis tener. Si los campos donde vayáis, que ya no sería estar en casa. En ese sentido, el pegarse a un rival en los córners y eso, ¿cómo lo veríais? Sí, eso es lo que dice un poco Gerardo. El primero va, sobre todo, los ministerios, o la salud, o quien le compete decir eso, que es que está todo bien. Como te digo, el primero es la salud y entendemos que cuando vayamos a jugar, no 100% porque es imposible, pero que sea un índice alto de estar tranquilos. Jorge, tú, que eres de los que se faja ahí en los córners y tienes que estar encima de los delanteros. Escucha, Jorge no se pega con nadie. Yo los dejo pasar. Jorge, de lejos. Te decía que si te dejan volver a jugar, te voy a decir que está bastante controla la situación y conferemos en lo que nos digan. Pero es verdad que a día de hoy nadie sabe lo que va a pasar en semanas o en meses porque no mejora la situación demasiado y es hablar por la verdad. Pero bueno, supongo que cuando digan oye, podéis jugar, pues será que está todo controlado y no habrá problemas. Pero claro, es lo que queremos pensar y a ver si sucede. Claro, todo esto es con la premisa de que el ministerio, el gobierno, digan oye, que ya se puede hacer vía normal, que permita al Consejo Superior de Deportes y las federaciones jugar, porque si no, evidentemente, no está antes el fútbol que la lógica y que la sanidad y que la policía y que todo esto. Una situación que quería preguntarte, Gerardo, como directivo de Fútbol Modesto. El tema de las taquillas, imagino que eso repercutirá negativamente ahora que no hay partidos en los presupuestos. ¿Podéis hacer frente a los sueldos y a las fichas y a los gastos corrientes o cómo lo lleva un club humilde de tercera ahora con todo esto? Pues bueno, ahora la situación, los datos que nos facilitó la Federación Española es que ellos iban a cumplir con los pagos de las subvenciones que nos dan a los clubs hasta el 30 de junio. Eso es una muy buena noticia y eso es motivo de agradecer a las federaciones asturianas y españolas. Eso está muy bien. Y luego el tema del patrocinio es ya cargada al año que viene. Claro, al año que viene entonces el fútbol va a pegar ya a nivel profesional y a nivel amateur. El fútbol va a pegar un vuelco, para mí, bajo mi punto de vista, bastante importante porque ya el tema del patrocinio no hace falta ser tampoco muy espabilado que aquí el tema empresarial en Asturias está como está. El tema del día a día asturiano, pues si no hay turismo que este verano, en principio, dicen que no va a funcionar igual que otros años, evidentemente, pues entonces va a ser nuestra zona, por lo menos concretamente en Llanes, va a ser un problema muy grande sobre nosotros. Y entonces entiendo que el club asturiano en general fue un del asturiano en general también. Eso va a repercutir en los salarios de los futbolistas, en los salarios de los entrenadores y en los salarios, bueno, y en el día a día del club. Es inevitable que no repercuta. Entonces, desde los clubes yo lo que palpo es que está la situación es muy preocupante porque también hay que añadir a todo este tema de los patrocinadores que el año que viene se tenga que jugar a puerta cerrada. Entonces, ya sabemos que a puerta cerrada no hay taquillas, no hay taquillas, los socios de los clubes como socios no pagaron un carnet si no pueden acceder al campo y una serie de cosas que no es oficial pero que los clubes tenemos que contemplarlo para hacer presupuestos. Entonces, bueno, pues es ir con los ojos cerrados a intentar equivocarte lo menos posible. Pues sí, ya veis mensaje a jugadores que va a repercutir todo al menos en el Urraca. Supongo que el Llanera pues será algo parecido. Bueno, aunque el Llanera tiene ahí uno de los galácticos, tiene en teoría más fondo de liquidez pero bueno, todo puede repercutir, Jorge, en este sentido. No sé a vosotros si os han dicho algo o si estáis preocupados en ese aspecto. No, bueno, lo que dice Gerardo es muy lógico. Sabemos que todo va a bajar y el fútbol no va a ser una excepción y más en tercera división, ¿no? Que eso pues un equipo vive del patrocinio de los socios que puede hacer, de cuatro taquillas buenas al año y bueno, si todo eso se corta no hay televisión, no hay otros ingresos y va a ser difícil. Supongo que Gerardo lo cuenta muy negro porque luego pasará la oferta a la baja que como buen directivo pues ya está haciendo soltura en eso. Está en su papel. No, pero bueno, que es verdad, ahora en serio, que es verdad que va a pegar todo un bajón y... Va a ser peor de lo que digo. Va a pegar un bajón y somos conscientes, está clarísimo. El fútbol es uno más y como te digo, en tercera nivel amateur pues mucho más. Omar, esa prima que tú tienes de un millón por gol me parece a mí que te la van a quitar. No, no, hace que no ve una de esas con la vida, vamos. Oye, pues el que le metís al Castellón que además creo que hizo fue el aniversario esta semana eso merecía un millón, no, un millón de euros por lo menos aquel golazo. O sea, tú ahí en México hablamos de fútbol prehistórico ya. Pero en Bravia hace unas semanas metió uno parecido, ¿eh? ¿Sí? De chilenas, de fuera de la área. No, el que tuvo retú. Pero Juan, no le dio un millón pero le dio un contrato con el Castellón ese gol, ¿eh? Lo que pasa que ahí pensaron que iba a repetir y de coña. A los cinco meses tira post y es otra vez, Vaya fichaje que hacemos, vaya jugador. Y luego no te salió hasta el otro día en Bravia, ¿no? No era el mismo, no era el mismo que ficharon. Era el mismo, tío. Llevaramos un gemelo. Fuera bromas, debe de ser el, no sé si el mejor gol de la historia del Sporting o del Molinón pero estará entre ellos, ¿eh? No sé si ha habido algún ranking, te han dicho algo, te han dado algún premio por ese gol. No sé si el año siguiente llevo un premio de alguna peña por ahí de mejor gol del año, puede ser. No, no, del año no, del siglo. Yo no he visto un gol así en el Molinón nunca. Omar, no seas humilde, cuéntalo de la encuesta con Ronaldinho en el Marca o dónde fue. Ah, bueno, claro, un periódico de Madrid, un periódico de Madrid. ¿Qué te puso? Estaba el truco, ¿eh? Que metió Ronaldinho en la Villarreal de chilena también, hicieron una encuesta en Marca o en As, uno de esos y le gané. Pero ahora estoy mejor que Ronaldinho porque él está más jodido que yo. Ronaldinho está en Paraguay preso o no sé dónde por ahí, jugando para changas. Estoy mejor que él. No, no, estoy mucho mejor para que veas, para que veas. Igual es un doble de él, y él está en una mansión ahí de puta madre. No te extrañe nada, no te extrañe nada. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Dependiendo de Ronaldinho. Bueno, jugasteis contra él vosotros, ¿no? Yo no, yo no llegué a jugar. Yo tampoco. Fue Copa del Rey contra ese Barça pero él evidentemente ¿para qué iba a bajar? Correcto. Bueno, Jorge, tú jugaste sí contra el Barça pero ya no estaba él. Cuando la movida aquella de Mourinho y demás ¿no estabas tú? ¿En aquella época? No, no, yo jugué contra el de Guardiola. Fue la primera victoria de Guardiola. El 1-6. El 1-6. Es verdad, que podemos decir que tú le salvaste el cuello a Guardiola que estaba a punto de echarle en aquel momento. Gol león el morirón. Es que empezó la liga que perdió en Soria y luego pactó con el Racing creo en casa y vine a... Ese día de botón tal Busquets y dijimos ¿quién será este? Tal, no sé bien. ¿Qué por ciento? El partido de Soria lo echaron ayer o antes de ayer en la tele. Sí, correcto. ¿Verdad? En teledeporte. Hace un par de días o tres. 1-0 gol de Mario, Si no me equivoco. Sí, sí. Salió una entrevista también a raíz de eso, es verdad. Sí, sí. El día que salió Busquets es que en este enchufado el hijo del portero aquel tan malo que no sé quién. La que ya era el hijo de Busquets pero ahora ya... Ahora el otro es como Kundi que ahora ya el padre de Rubén ya no iba al revés. Claro, como cuando Jorge era hermano de Alejandro y ahora ya está. Exacto. Yo te voy a decir una cosa como sigo sin distinguirlos yo sigo Jorge, nos conocemos desde Alevines en el Estudiantes y sigo si no los veo juntos no los distingo no soy capaz. A ver, hay una manera muy clara pero no la voy a decir aquí de una manera clarísima. Bueno, siguiente pregunta. Dejar a Alejandro que os dio el playoff o sea que... Es verdad. Oye, ¿cuántos míticos estáis ahí en el llanera con Miguel? ¿Estáis vosotros dos? Está Alejandro está el Puma de entrenador parece que es el nuevo Milán de los años 2000 ¿no? Donde vais al final todos ahí los galácticos. Oye, ¿por qué no miran el DNI? Si no, cuidado tú y eso un chaval te voy a amar tú estás en la flor tú estás en la flor de la vida ya lo sé oye, viéndose a vosotros me acuerdo sobre todo de un partido en el que además marcasteis por lo menos Jorge y Gerardo aquel 5-4 aquel 5-4 al Cádiz mitiquísimo que perdíamos 0-2 vallaron un penalti y luego remontamos 5-4 no sé si marcaste dos goles Jorge o uno y otro no, 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 dices no, uno de cabeza tú seguro y otro Gerardo yo creo que el penalti también yo metí el quinto y Gerardo ha metido en la primera parte ¿no, Gera? Sí, en la primera parte Sí no sé si el segundo es el tercero pero yo jugué bien 10 minutos al final bueno fuiste revulsivo, ¿eh? para aguantar el 5-4 ¿qué marco? ¿Congo también? ¿O Barral? estaban de aquellas Congo, Diego Castro Diego Castro Barral Gerardo y yo creo ¿tú qué marcas? ¿el quinto, Jorge? Sí, porque yo salí de suplente hombre es la mítica broma que te hacía siempre Omar, ¿no? sí, claro salí media hora por Johnny López y marco el quinto le iba a ser el primer balón que toqué prácticamente no acabé de entrar pero ¿qué te había puesto preciado? ¿ya casi de 9 a rematar al Valesanco? No, no, no quitó a Johnny y me puso a mí de central y fue una falta lateral que no tuve nada que ver pero fue nada más salir y Omar siempre se quedó para broma Bueno, porque pasó más veces ¿no? porque fue la sorpresa Sí, pasó un par veces más Esa falta lateral esa falta lateral me acuerdo como si fuera hoy iba a sacarla fuimos a sacarla Diego y yo y siempre la sacaba yo y la sacaba bastante bien y dice Diego déjame ver si saco una bien anda me acuerdo como si fuera me dice Diego déjame ver si saco si saco una de una vez o algo así bien déjame déjame pues bien que la puso y fue el gol de Jorge fue muy parecido a Jorge a otra que yo creo que no celebré tanto un gol del Sporting y tuyo como el de Copa de Valladolid que marcaste ahí en el 90 y algo y yo estaba con amigos ahí del Valladolid ¿cómo la celebras? Esa fue esa fue empujarla que venía bien centrada Es que esa la centró cuidado Centró Marín esa Centró Mar Esa la pusiste tu Omar ¿no? Ahí, ahí le puse Tengo una yo ese tengo una nota que mi mejor amigo estaba hablando con mi hermano por teléfono y nos estaba rajando creo que a muerte ah estos paquetes 3, 2, 0 ya eliminado y me cago y tal no sé qué y de repente para, para que metió con mi hermano y le colgó el teléfono y me subió corriendo para casarlo Perdón, perdón que no lo es que en serio Sí, sí pues vaya bola qué frío aquel día estábamos con mantas mira conocerás tú por lo menos Jorge Álvaro Pastor estaba yo con Israel amigo vuestro también viendo aquel partido en Zorrilla con mantas con un frío que íbamos y con amigos de allí que estaban vacilándome todos y yo ¿qué? ¿ahora qué? Campeones pero estuvo muy bien casi tanto celebrado como el de Camacho y Matevillich aquel día de la parada de Cuellar a Canovio creo que era ¿no? Uf pues no sé el día de los 1-2 en la permanencia el primero Sí, sé cuál es pero no sé quién era el de ellos Hablando de goles Gerardo tú con el elegido no nos metiste con nosotros ¿fue? Ahí, ahí sacando mierda muy bien No, es verdad un empate o casi Sí Sí, sí Sí ¿Lo celebraste o no lo celebraste? Allí en el elegido en el elegido ¿Yo lo celebré yo? No, yo no lo celebré No, no, es verdad no lo había celebrado no lo celebré ¿Ves? Me acordaba yo Está bien en el poli-egido ¿qué es el poli-egido ahora? ¿Dónde anda? ¿Había bajado? No sé si resurgió o qué fue Pues el poli-egido llegó a bajar la segunda B tal y como Sociedad Nonimaquera desapareció hace unos años lo volvieron a crear antiguos directivos uno de ellos es un amigo mío que estaba en el anterior club y llegó a subir a segunda B y llegó a subir a segunda B y está en segunda B creo recordar El año pasado bajó Bajo el año pasado ¿Eh? El Gido no sé qué historia si bajó el año pasado Sí, es Sociedad Nonimaquera y son las mismas directivas son prácticamente quitando al presidente quitando a tal No se sostenía aquello con las atracadas que había allí no se sostenía aquello imposible 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 Oye había pasta por ahí de aquella Gerardo con los huertos y los invernaderos y todo aquello movía pasta El Poli Ejido Fue una mediterránea Se traba se traba se traba se le fue el audio se le puso nervioso Sí, sí, sí pero bueno es las historias que tenemos ahora del abuelo Cebolleta de aquellos años que es que pasan los años vamos para 30 y muchos y ya parece que no pero los chavales de 20 años ya no se acuerdan del Hércules en Primera ni del Nastic ni de equipos que para nosotros es como muy reciente todo aquello pero no ya va pasando el tiempo Ahora está el Eibar está el Leganés Claro, ahora ha cambiado el Eibar, el Leganés el Getafe ya parece un clásico de Primera lo que era el Getafe hace 10 años o 12 cuando subió Hay cuentas de Instagram que ponen recuerdos y ponen hace 13 años hace poco en Ponferrada a Goldomar de penalti 13 años y para mí fue antes de ayer y para mí fue antes de ayer ¿Es el penalti que te regalé yo, Omar? Ese es Sí, todo bien Con tu amigo Yo creo que pasaba 13 años y no me dices ni las gracias Tuvía 13 años y casi fue antes de ayer Qué cabrón el andaluz Aquella polémica que lo quería tirar él que lo tiró yo que lo tiró yo y tuvo que llegar Gerardo El tema es que él había marcado ya el penalti me lo hacen a mí y yo llevaba una vuelta exacta sin marcar Y si no es por Jera allí que me coge por el pecho No, no, no se cortaba ya viste con Clemente no había lo tiró yo y punto aquí yo No hay macabala Qué cosa Si sí Todavía no me invitaste ni a comer desde aquella No, no digas eso Y después en el tercer gol recortan al portero le hacen penalti mete Diego Castro y él pedía penalti en vez de celebrarlo el cabrón Penalti, árbitro cabrón, penalti pítalo Y todos celebrando y árbitro, penalti y árbitro queda loco pero qué me dices Penalti Oye, que te digo yo que ahí sigue ahí sigue en segunda en el Racing le va a venir bien si se suspende todo esto ahora al Racing y a Barral para seguir un año más ahí en segunda Oye, que os decía que esto se soluciona fácil cuando retomemos la normalidad y pueda volver a estar por ahí hacemos una tertulia como esta de hoy en el Cruce para la radio y lo solucionamos que ahí comemos bien Lo sabe Ricardo y Jorge Muy bien Qué ha dicho Oye, muy rápidamente nos quedan menos de 5 minutos para que se nos corte aquí el tiempo de la aplicación Sin querer poneros en un lío ¿Qué os parece a vosotros todo esto del coronavirus? La gestión La política Los test ¿Cómo está España? Muy rápidamente si queréis en un titular Jorge, ¿cómo lo calificarías? Yo es que ahí me pierdo un poco y no no me quiero pronunciar No sé si es que el Omar quiere hablar algo de ellos Pero Pasa palabra Jorge Se ha quedado un poco grande Si quiere reivindicar algo de lo que estáis viendo como ciudadano No, hombre Yo creo que es una situación súper difícil una situación que que nunca se ha vivido ojalá no se vuelva a vivir pero bueno creo que que tenemos muchos muertos encabezamos las listas y hay que ver un poco lo que lo que se ha hecho mal y y no pelearse sino ponerle solución intentar seguir esto cuanto cuanto antes menos mirarnos el el ombligo todos y y más sacar esto adelante Correcto ¿Y tú Gerardo? Bueno que esto es España y es un reflejo es un reflejo de lo que es el país de los políticos que que lo tienen que dirigir día a día del futuro nuestro de nuestros hijos de las pensiones de nuestros padres nos damos cuenta todos que es un puto desastre y pues es lo que nos toca vivir a nuestra generación y es lo que tenemos que asumir y lo que hemos asumido y Dios quiera que en el futuro sean mejores estos políticos Pues sí esperemos que se solucione todo Oye me ha prestado muchísimo volver a juntaros me recuerdo mis inicios en la radio por aquellos tiempos con Marcelino en el banquillo luego con Manolo y con vosotros siempre llamándoos dándoos la tabarra porque de aquella era más fácil hablar con vosotros ahora hay que pedir una instancia casi papal para poder mandar un whatsapp a un jugador a ver si algún día puede darte una entrevista de aquella era más fácil un sms una llamada nos atendíais en concentraciones me acuerdo que llamábamos ahí para preguntar ¿Qué lindación va a poner? ¿Quién va a jugar en el medio? Borreguero, Bauza, Samuel y estábamos siempre con aquellos así que os agradezco mucho que hayáis sido siempre tan cercanos tan buena gente y que sigáis a día de hoy atendiéndonos cuando os llamamos para daros un poco la tabarra los de los medios de comunicación ¿Vale? Mucha suerte en el llanera a ver qué pasa Jorge y Omar con todo esto y si tenéis que jugar leguilla o lo que sea que tengáis mucha suerte a ver si podéis jugar en segunda B la próxima temporada ¿Vale? Muchas gracias Y Gerardo a ver si Sigue también oye, séptimo recién ascendido objetivo permanencia conseguida desde hace tiempo y nada a ver si se soluciona no digo desde tu punto de vista porque jodo un poco a los otros ni al revés así que sea lo mejor para todos ¿Vale? Gerardo quería fichar algo en la tertulia y no ficho nada al final Sí a ver si tiro la caña que llevo jugadores al llanera No puede fichar cuando está diciendo que no tiene cabrón es que por eso estáis muy viejos ya para jugar al fútbol retirados ya No os quiero ni pintura yo, vamos Muy bien señores un abrazo muy fuerte Acá al otro lado Y cuidaros cuidaros mucho ¿Vale? Un abrazo y gracias Muy bien Un abrazo Un abrazo a los tres Chao